Si eres de los que siempre persiguen la aventura, haz equipo con Los Pitubos en la Altea Perdida. ¡Fue divertido! La Catrina de El Libro de la Vida. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hawking es lo máximo! Y Amigos Salvajes 2. ¡Hay que hacerlo, sí! De martes a jueves. Un 5 para encontrarte con los mejores. Un 5 para ti.